Música Ya me voy y volveré madurando sueños al atardecer Toda la nostalgia que se fue en mi pecho volverá a mi pueblo que me vio nacer Ya me voy y volveré a mi cafayate que me vio nacer Ya me voy y volveré dando serenatas al primer amor Recordar la infancia es que tiempos vivido cantando en el mástil de la plaza en dos Ya me voy y volveré dando serenatas al primer amor Son tantos recuerdos la plaza, la escuela y la catedral Toda la inocencia de niño pueblero remontando estrellas por el medanal Caminar tus calles sedientas arena mi cafayateña mi preciosa flor Música ¿Dónde están? ¿Dónde andarán? Todos esos poetas del tiempo de ayer Yo sé que te diré Que hoy estás más linda que la última vez Tu luna ballista silueta de niña refleja el rocío de tu amanecer Ya me voy y volveré a mi cafayate que me vio nacer Son tantos recuerdos la plaza, la escuela y la catedral Toda la inocencia de niño pueblero remontando estrellas por el medanal Caminar tus calles sedientas arenas mi cafayateña mi preciosa flor Puedes saber que este es una zambita Que lo hemos hecho en el 2008 Pero acá nombramos, hay una estrofa que lo nombran A donde dicen, donde están los amigos, los poetas del tiempo de ayer Y nombrarlo, por ejemplo, acá lo nombramos a Mario Soria Un gran poeta de nuestra tierra de cafayate Lo mismo que don Jorge Bienvenido Basque Un señor que también trabajó mucho en cuanto a poesía Y principalmente en cuanto a las coplas de los carnavales Se dedicaba más a eso Y después, por supuesto, nombrarlo al señor Juan José Col Un excelente poeta también de nuestra tierra Más bien radicado en la parte de Anímenas El chagret se llama Patio Criollo Y esta más o menos con Bruno Con cuanta gente que vio más o menos nacer los temas estos Y lo hacíamos acá en el patio de mi casa Y acá recordamos un montón de patios Tengo una gente amiga en Santiago Juan de Dios, un excelente músico Y también tiene por costumbre Cuando el festival de la Salamanca Ya hace los Patios Criollo Como nosotros hacemos acá en Serenata Es juntarse con un crisol de amigos Que vienen de distintos lugares del país Músicos a tocar la Serenata Y después hacemos los Patios Criollo En las casas acá En la casa mía Acá en Cafallato O en Santiago En la casa de él O en la casa de mi mamá Patio Criollo y Siametri Patio Criollo O en la casa de mi mamá O en la casa de mi mamá Patio Criollo Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo O en la casa de mi mamá Patio Criollo Cantar los changos, guitarra y violín Viejo patio criollo que me vio nacer Acunao por soles y bombo al crecer Lagrimea mi alma tanta soledad Viejo patio criollo me vuelvo a llorar Luz de los domingos, baile, canto y sol Se enriagan las coplas, el pueta y cantor Sos toda un emblema por la tradición Viejo patio criollo dame tu calor Lindo patio amigo, el de Juan de Dios Sonco y santiagueño, mis quila y mi sol Viejo patio amigo me haces recordar De verla a mi mamá amasando el pan Chacarera Hemos andado por los patios criollos de la zona esta Que es tan linda, viste a veces los carnavales Cuando estás acá, hay muchos lugares para salir Donde podés compartir en vivo con la gente Que hacen bagualas, que cantan las coplas Cada una en su estilo, con sus tonadas La gente de acá, de Café Arte O la gente de acá cerquita, de Amaiche del Valle O vienen los copleros que tienen animanada a San Carlos Tienen sus tonaditas Que en la corazón del bien Hija de los incas, plegaria asesor Tu cuerpo de caña materna Más serán silencio, melodías de amor Tu cuerpo de caña materna Más serán silencio, melodías de amor Que en la corazón del viento Invocas al cóndor triste Antigal Madre, dulce pacha, mamá Que allá por ti el cara te vieron llegar Madre, dulce pacha, mamá Que allá por ti el cara te vieron llegar Gime por las tardes, llora por las noches ¿Cuál es tu pasado, mi noble mujer? No llores, mi niña De boquita chica De cuerpito y caña corazón de miel No llores, mi niña De boquita chica De cuerpito y caña corazón de miel Quenta, corazón del bien Pastorcito y cabra Allá en el huancar Suena muy triste una zamba Que don Uñez Ramos le quiso enseñar Suena muy triste una zamba Que don Uñez Ramos le quiso enseñar Que en la corazón del viento Sentimiento andinos que Dios nos legó Niña de boquita chica Del aliento dulce preñado de amor Niña de boquita chica Del aliento dulce preñado de amor Gime por las tardes, llora por las noches ¿Cuál es tu pasado, mi noble mujer? No llores, mi niña No llores, mi niña De boquita chica De cuerpito y caña corazón de miel No llores, mi niña De boquita chica De cuerpito y caña corazón de miel Así es, con quena corazón Tiene un gusto muy particular para mí Esta Zambita, distancia sea Si es que la Zamba te nombra Bajo una luna de plata Tu nombre escrito en la arena Se borra con la distancia Tu nombre escrito en la arena La mujer se borra con la distancia La noche tiende su sala Por el lluvial de tu ausencia Y mi alma se queda triste Como la flor de la penta Si la distancia es olvido Y es el olvido distancia La claridad de tus ojos, mujer Me van sacando ventaja Y en las cuadreras Que tiene el querer uno Tiene que perder Tu nombre se fue en el río Desvelando, desvelando Desvelando larga ausencia Y en la lontananza del hombre Los sueños se vuelven ciertos Y en la lontananza del hombre Y en la lontananza del hombre, mi amor Los sueños se vuelven ciertos Si la distancia es olvido Si la distancia es olvido Y es el olvido distancia La claridad de tus ojos, mujer Me van sacando ventaja Y en las cuadreras Que tiene el querer uno Tiene que perder Ay, vamos con la salva